En la mañana de hoy, siete activistas de la Unión Patriótica de Cuba, de la provincia de Santiago de Cuba, realizan en la actuna una marcha exigiendo la libertad de los opositores pacíficos José Daniel Ferrer García, Birman Muteriel Galán y Rogelio Davío López. Les habló Miguel Rafael Cabrera Montoya, coordinador de Un Paco en Palma Soriano. Teléfono 5332-2090